Y aquí viene el Guaracaso De mundito, de meotrito Hasta que tan chumabito Abra la puerta señora Tengan un canelacito De mundito, de meotrito Hasta que tan chumabito Más de me pronto por favor Quiero olvidar lo que es dolor Y estoy mareado que caray Ya voy entrando en humor A usted quiere chupar conmigo Pero confortadazo por favor No vaya a salir hablando las verdades Salud, salud O mejor dicho, contra las ambas firmas Ey, ey, pero no habrá zapa Después dice que como yo nadie aguanta Abra la puerta señora Tenganme un canelacito De mundito, de meotrito Hasta que tan chumabito Abra la puerta señora Tenganme un canelacito De mundito, de meotrito Hasta que tan chumabito Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Tu soledad y mi amargón Y ese chumabito que caray Le voy cantando a mi amor Esto siéntalo bueno señor A ver, sírvete mi amor Sírvete un poquito Que el ángel cuarenta se va Se va hacia los Estados Unidos ¡Atención que aquí viene el Chagra Guaracaso Para cantar a la gente de trabajo y progreso! En las haciendas, ranchos, en los páramos del Ecuador Felicito que ya llegué En mi corcel La venada mancharisca La venada mancharisca Mamata Catidorita Mamata Catidorita Y ahora sí ¡Sí señor! Antes que yo no tenía Antes que yo no tenía Se lando Se mantenía Se mantiene Se mantenía Y ahora sí ¡Alzo! Y ahora sí, por ser celosa y ahora sí, por ser celosa solita Te voy dejando solita, te voy dejando y ahora sí Te verás con tus ojitos, me verás con tus ojitos en la casa de mi amada En la casa de mi amada y ahora sí Ajá, no, hasta eso nomás me celaba Solo porque te quería, solo porque te quería Y no me correspondías, y no me correspondías y ahora sí Para todas las ganaderías Con cariño, esta canción me ha dedicado a la persona A quien me hizo mil pedazos en tu corazón Y ahora en poca recoger uno en otro ¡Oh, eso! Y ahora sí, celita me voy a chumar con esta música, Dios mío Entra compadre, entra nomás, venga para acá ¡Vamos arriba! Ven para amarte un poquito más Quiero yo desearte toda la vida Y si el destino logra separarnos, solo te pido que me recuerdes Y si el destino logra separarnos, solo te pido que me recuerdes Quiero dedicarle a mi San Felipe querido A Medardo, Fernando, Ricardo y Patricio No te vayas más, no me dejes solo No te vayas más, no me dejes solo Siento aquí en mi pecho una onda herida Y es por tu cariño que se va de mi lado Siento aquí en mi pecho una onda herida Y es por tu cariño que se va de mi lado Me goza Vamos a bailar un montón Con la palma, la palma sea arriba Con la palma, 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 la palma Así, 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 así Así, así, así se va a ir aquí Dicen Ay, 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 ay Dicen La manada bajando del cerro con el toro barra hacia delante Ya se acerca la silla y el perro va empujando y ganando adelante Corre toro, como no, corre toro, como no Corre toro, como no, corre toro, como no En el rucho mi chora querida esperando estar en mi regreso Es todo mi amor y mi vida y sus labios me dan mi beleso Es todo mi amor y mi vida y sus labios me dan mi beleso Corre toro, como no, corre toro, como no Corre toro, como no, corre toro, como no La manada bajando del cerro, con el toro barra en su delante Ya se acerca la silla y el perro, va empujando el ganado delante Corre toro, como no, corre toro, como no Corre toro, como no, corre toro, como no En el rancho me hizo la caída, esperando estar a mi regreso En el rancho me hizo la caída, esperando estar a mi regreso Ya se acerca la de mi vida, de sus labios me daña de leso Corre toro, como no, corre toro, como no Corre toro, como no, corre toro, como no No me casé por amor, yo no sé por qué No me casé por amor, no me casé por amor, no me casé por amor y yo no sé por qué No me casé por amor, no me casé por amor, no me casé por amor y yo no sé por qué No me casé por amor, no me casé por amor, no me casé por amor, yo no sé por qué No sé por qué me casas así, tal vez será por tu querer No sé por qué me casas así, tal vez será por tu querer Por dónde vayas amor, por dónde vayas amor, por dónde vayas amor Que seas feliz, por donde vayas amor, por donde vayas amor, por donde vayas amor, que seas feliz No hay corazón como el mío linda para amar, que sufra y calla por las penas lindas que me das No hay corazón como el mío linda para amar, que sufra y calla por las penas lindas que me das Dale que dale, dale no más, que ya mañana no me verás, eso te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale no más Es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol y que me miran, que me miran linda con amor Es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol y que me miran, que me miran linda con amor Esos tus ojos cierran, no más, siempre cerrados me gustan más Esos tus ojos cierran, no más, que tres seres me gustan más Veinticinco ribones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana, y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Suena la papaya Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Veinticinco libones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Papá y agada, y el más querido Gerardo Morán